Hoy os presento una ensalada templada de arroz integral con sardinas. Además vamos a meter ingredientes que vayan a aportar y a enriquecer esta receta que estaría orientada sobre todo a nuestras personas más mayores. Hay que tener muy en cuenta que esta población más envejecida va teniendo ya deterioros en el sistema inmune, en el sistema de la absorción intestinal y por lo tanto tenemos que facilitarle en la dieta todo este tipo de detalles. El arroz integral porque su absorción es más lenta y nos va a ayudar muchísimo también a nuestro tránsito intestinal. Llevará un poquito de tomate y un poquito de pimiento que saltearemos al final con una soja saborizando, baja en sal y libre de gluten. Haremos una vinagreta también con limón y aceite y como ingrediente principal tendremos nuestras sardinas que será ese pescado azul que nos ayudará a reforzar el sistema inmunológico y que nos dará los ácidos grasos necesarios para el perfecto funcionamiento corporal. Y por último unas judías que herviremos un ratito. En una olla con agua y un poquito de sal vamos a hervir nuestro arroz integral. Lo tendremos durante 20 minutos a fuego medio-bajo y lo taparemos. Con estas judías que ya hemos despuntado previamente y que ya hemos lavado, vamos a hacer unos pequeños bastoncitos de manera longitudinal. Vamos ahora a picar finamente nuestro pimiento y laminaremos de esta forma, haciendo pequeños cubos, más o menos uniformes, para que se hagan de la misma manera. Con el pimiento también aportaremos un montón de nutrientes. Y haremos lo mismo con el tomate. Y tenemos agua también hirviendo para cocer durante 7-8 minutos estas judías verdes con un poquito de sal y una vez que esté hirviendo, las judías. Nuestras judías que están hirviendo se van directamente a un colador, las escurriremos. Darles un golpe de agua fría inmediatamente. Así cortaremos su cocción y además conservaremos ese verde tan espectacular que tienen las judías. Tenemos el arroz en nuestro punto. Y lo que vamos a hacer es escurrirlo. Un corte con agua fría para quitar el calor. Y una vez tengamos bien escurrido el arroz, lo dispondremos en un recipiente. Está perfectamente cocido. Sigue manteniendo su soltura y sigue manteniendo su textura. Ahora que tenemos templando ya nuestro arroz y nuestras judías, tenemos nuestro pimiento y nuestro tomate que hemos cortado previamente y lo vamos a saltear con un poquito de soja en un wok. Vamos a echar un chorrito de aceite en nuestro wok. Una vez que el wok alcanza el calor que deseamos, lo primero que vamos a hacer es ponerle el pimiento. Vamos a saltearlo sin parar durante todo el rato. Y una vez que tenemos nuestro primer minuto salteado ese pimiento, vamos a aportarle el tomate. Y junto con el tomate, que no va a estar más de un minuto, aportaremos las hojas, que nos va a dar ya el punto de sal y el punto de tostado. Vamos a hacer nuestro aliño de aceite con limón. Ese sabor de limón le va a dar a la sardina una potenciación que lo vais a flipar. Para quitarle bien el zumo, vamos a redondear este limón. Le pegamos un corte por la mitad y con la ayuda de un colador nos hacemos nuestro zumo. El colador será para que no venga ninguna pepita ni ninguna impureza a la boca. Y que así estamos tomando una receta sencilla, pero de categoría. Un chorrito de aceite de oliva. Perfecto. Y revolveremos. Os voy a poner una pequeña cama de arroz. La judía. Esto que le va a aportar muchísimo color, pero además muchísimo sabor. Salseando un poquito. Eso es. Nuestras sardinas. Eso es. Vamos a finalizar con nuestra pequeña emulsión o vinagreta de limón y aceite, que va a potenciar esta ensalada muy mucho. Un plato más que elaborado y un plato rico y, sobre todo, nutritivo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!